Si bien los regidores de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento Capitalino estarán pendientes de apoyar a los trabajadores por los despidos que se están realizando, en algunos casos se debe a que ya venció su contrato. Erika Cornelio, regidora de EMC, señaló que no todos los despidos que se han realizado se pueden considerar justificados. La presidenta municipal está tomando decisiones obviamente con respecto a el personal que está al interior del ayuntamiento, obviamente pensando en muchos de los que estuvieron en esta pasada administración, que es un periodo en donde fueron contratados y que finalmente pues bueno, acaba un periodo de este periodo laboral y concluye su relación con el ayuntamiento. Sin embargo, también nos han llegado casos de temas de personas que durante mucho tiempo han elaborado en el ayuntamiento y que han sido despedidos en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros como regidores de oposición? Decirles a aquellos colaboradores del ayuntamiento que vamos a estar vigilantes, que vamos a trabajar en conjunto con la presidenta municipal para saber cuáles fueron las razones de estos despidos y obviamente siempre respetar las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores del ayuntamiento. indicó que desconoce el número exacto de trabajadores que habría concluido su relación laboral con el ayuntamiento. Esos datos los debe tener el oficial mayor, concluyó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.